Vamos con Leo Paradiso que va a hablar de Carlitos TV. ¿Vuelve de China? Es una pregunta basada fundamentalmente en los rumores que han circulado en los últimos días a partir de lo que ha publicado un medio europeo en donde habla de la incomodidad que tiene el Apache de vivir en China. ¿A China ha llegado el 19 de noviembre? ¿Ha jugado un solo partido oficial? ¿Le dan tiempo? Exactamente, no le dan tiempo. Necesita un tiempo prudencial como para después tomar una decisión. Pero hay declaraciones públicas que son importantes para entender realmente qué es lo que está pasando. Habló su representante, Adrián Rouco. Dijo que no es verdad, que es falso el rumor con respecto a una eventual vuelta de Carlos Tevez. También habló el técnico del Shanghai Genoa, el equipo chino donde está Carlos Tevez, que dijo fundamentalmente que él no le ha manifestado absolutamente nada, que Tevez va a continuar allí. Pero es cierto que tal vez le cuesta la adaptación. Sus hijos ya han comenzado en la escuela el lunes pasado. Él tiene una casa que es una mansión prácticamente. Tiene a casi todos sus familiares allí. Tiene muchos amigos también que se ha llevado a China. Es decir... ¿Y Adrián Rouco, el representante mismo, es muy amigo, es amigo de la vida de él? Exactamente, desde hace mucho tiempo y es representante de toda la vida de Carlos Tevez. Es decir, parecen ser rumores falsos. Sí es cierto que a la pache... ¿Tú sabes qué creo que pasa? ¿Puedo dar mi teoría sin información? Sí, por supuesto, claro. No hay fútbol, los periodistas no saben de qué hablar. Y inventaron este cuento de que Tevez va a volver. No va a volver, nada. Si tiene un contrato recontra millonario, es un año. Tevez lo recontra, va a ser al contrato. Sí, en realidad son dos años por 40 millones de dólares. Bueno, pero mirá los números. 40 millones de dólares por año. Es decir, 80 millones de dólares por los dos años. Es una cifra realmente descomunal la que va a percibir Carlos Tevez. Y él necesita adaptación. Está claro, ha jugado un solo partido. Recién decía hace un mes que está viviendo en China nada más. Y comodidades tiene de sobra porque cada cosa que ha pedido Carlos Tevez para ir a jugar a China, los chinos se lo han cumplido. Es decir, hasta ahora los rumores son falsos. Por lo menos desde lo que manifiesta el círculo íntimo de Carlos Tevez. Y hay otro crack que tampoco la está pasando lo suficientemente bien. Y es Lionel Messi, que en el fin de semana fue protagonista por no haber gritado el gol que le dio la victoria al Barcelona frente al Léganés. Carlos Tevez hizo dos goles. Sí, señor. Ahí estamos viendo el primero. El primero. Ninguno de los dos lo grito. No, no. Lo que pasa es que el segundo se nota mucho porque es el que vamos a ver ahora. El que vamos a ver a continuación. Es parte del fastidio, del malestar, de lo incómodo que está Lionel Messi, no solamente por lo deportivo porque el Barcelona no juega bien. Recordamos que hace una semana ha perdido por la Champions de manera contundente ante el Paris Saint-Germain. Y Lionel Messi no se siente cómodo además por su situación contractual que no se resuelve y los dirigentes del Barcelona están demorándose más de la cuenta para renovarle el contrato. Bueno, miren, ahí le hacen el penal a Neymar. Faltaba un minuto para que termine el partido. El estadio estaba chiflando y a mí igual me impresiona cómo patea el penal. Pero lo patea con furia incluso. No, pero lo bien que patea, cómo le pega a Messi a la pelota, es admirable realmente. Pero sabe, le da más potencia de lo habitual. Generalmente Messi es de... Sí, 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 la revienta. Sí, Messi es de... En el barrio se dice la revienta. Claro, tal cual. Messi es de colocarla en los penales. Pero es que el primero tampoco lo grita. No, 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 ninguno de los dos. Lo que pasa es que el segundo llamó mucho la atención. Bueno. Está recaliente la conclusión. Está recaliente Messi. Está recaliente con la gente también, que chifla. Exactamente.